El presidente del centro poblado de Roque Laumann agradeció al alcalde de la municipalidad distrital de Mariscal Cáceres por haber otorgado a este centro poblado cuatro máquinas industriales cuales servirán pues para los talleres que se vienen implementando en el local de usos múltiples de este sector Doctor, agradezco bastante en nombre de la comunidad, del pueblo que usted retirara sus oportunidades, hemos conversado, usted cumplir su palabra con sus regidores con sus directivos que trabajan diariamente en el consejo Hoy tenemos cuatro máquinas más para poder trabajar a full, como quien dice Ya hemos venido trabajando con las máquinas que hemos tenido, las cuatro máquinas también Hoy tenemos cuatro máquinas rectas y tres máquinas remalladoras y una máquina de cubridora Por su parte el alcalde de la municipalidad distrital de Mariscal Cáceres, el doctor Jaime Mamani indicó pues que de esta manera se viene cumpliendo con uno de los objetivos de la municipalidad distrital el cual es crear fuentes de trabajo, ofreciendo pues este tipo de maquinarias lo cual implementará los talleres y así facilitará a que otras personas o pobladores puedan también ejercer esta práctica del patronato industrial Cabe resaltar que ya los pobladores de esta asociación de Rob Laumer han venido realizando y confeccionando polos, chalecos, pantalones y chompas los cuales próximamente serán puestos a la venta del público presente El taller y el cual pues estamos seguros que le van a dar mucha utilidad porque va a ser muy útil en el sentido de que puedan ellos implementar una actividad laboral y que este taller que durante muchos años ya viene, ya ha creado pues a partir de ahora pues ya empiece a trabajar ya como una microempresa y que ellos mismos puedan desarrollarse a partir de este aporte que hace la municipalidad y que puedan poco a poco crecer Esa es la idea, lo que queríamos desde el primer momento que nos comprometimos con ustedes era que se desarrollen fuentes de trabajo y con esto creo que estamos poniendo nuestro granito de arena para que a partir del esfuerzo de ustedes mismos pues puedan crecer y seguir dando más oportunidad a otras personas, ¿no? Porque de alguna manera si esto funciona pues todo el pueblo de Rob Laumer se va a ver favorecido porque cada vez van a necesitar más personal y eso es lo que queremos, ¿no? poner ese punto de inicio para que de esta forma crezca esta sucesión De otra parte, el alcalde del distrito indicó también que este es el inicio a la implementación de los diferentes talleres que contará el distrito de Mariscal Cáceres como cabe destacar en el sector del anexo de Puchún donde ya se ha culminado el nuevo taller de usos múltiples nuevo amanecer en la cual se estará destinando a otras actividades como talleres de carpintería, soldadura y metalúrgica Es así pues que la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres busca crear e implementar los diferentes talleres de su jurisdicción a fin de crear próximamente o a futuro fuentes de trabajo por parte de los pobladores y así ellos puedan tener un ingreso o un sostenimiento familiar creando sus propias fuentes de ingreso Agradecerles por la confianza que han tenido con nosotros y por la paciencia también hemos querido hacer esto lo más breve pero a veces las otras diligencias nos distraían pero creo que ya en estos pocos meses de gestión voy a cumplir con este sueño propio también porque queríamos ver funcionando ese taller que es el primero que estamos implementando a nivel del distrito que hay otros proyectos también que tenemos en mente ya se ha hecho el taller productivo del nuevo amanecer en el cual van a empezar a funcionar otro tipo de talleres pero con el único fin de que la gente también pueda beneficiarse de este tipo de actividad Muchísimas gracias Finalmente la representante de Caritas felicitó esta labor que viene realizando la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres a fin de crear y apoyar a los pobladores de los diferentes anexos o asentamientos humanos a través de los talleres que han sido creados por dicha Municipalidad Las máquinas nuevas y modernas para el taller de la Virgen la Candelaria espero que les saquen mucho provecho en beneficio de todos ustedes ¡Gracias!